hay pianistas que tocan con la mano izquierda en el bajo con las fundamentales y con la mano derecha en acordes por ejemplo algo así otra variación podría ser esta estamos haciendo la progresión primero cuarto y quinto modo mayor en este caso do, fa y sol triadas otra forma podría ser esta otra forma podría ser tocando los bajos con la fundamental, la quinta y la octava y aquí haciendo un movimiento rítmico por ejemplo puede ser otra variación esta ¿Verdad?